Señor Cajuil, y una pregunta. Dígame la que usted quiera. ¿Usted es de los hombres que le gusta que le quiten los zapatos o usted se los quita solo? Bueno, a mí eso me da igual. A mí lo único que me molesta un poco es los callos en la noche que no me dejan dormir. Pero por lo demás, estoy feliz. Ah, a mí eso no me molesta, a mí eso no me molesta. ¿Y usted ronca? En la noche usted dice, bueno, cuando me acuesto sin cenar. Eso suele pasarme porque yo tengo como un problemita. Es que yo tengo que cenar para que los pensamientos me lleguen y me florezcan. Eso solamente, pero por lo demás yo no siempre ronco, pero ronco a veces. Por eso no habrá problema, señor Cajuil. Y una preguntita. ¿A usted le gusta el sancocho como con las siete carnes o con una? No, no, no. Venga, ya no me pregunte tanta vaina. Porque aquí, ¿a qué vinimos? No fue a conocernos. ¿O qué es lo que tú quieres, mi amor? Tú viniste a mi casa a conocerme, a hablar, para que tengamos una buena relación, para empezar una situación y que podamos después al final, ¿verdad? Meterle al bloque y todo lo demás. Déjame tranquilo, mi amor. No me pregunte. ¿Por qué esto no es un censo para Amwin? ¿Esto es un censo para Amwin? ¿O esto es un censo para descubrir la cana de Colón? ¿O qué es lo que tú quieres? No, no se moleste. No, no, no me molesto, mi amor. No se moleste, espérese. Lo que pasa es que cuando nos mudemos juntos, yo no quiero sorpresitas. Y quiero que todo esté marchando súper bien. Bueno, sí. Eso no va a haber problema. Porque al final, nosotros lo que... Ay, pero Virgen del Arta, gracias. Pero mamá, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo encontró esta dirección? Ella, hija mía. Esto es la mamá. Aunque usted no lo crea, esa hija mía. Ay, Dios mío. No, pero tú eres fuerte. Dos gotas de agua. ¿Cuálita? ¿Tú viste? Usted es un aguacero y yo no hago otra. Mire, desgraciado. Hágame el favor y respeteme. No, disculpe, disculpe, señora. ¿Qué hace aquí, mamá? ¿Cómo encontró aquí esta casa, la dirección, todo? ¿Cómo que yo hago aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Yo tuve que hacerme un Facebook falso para yo caerte atrás. Y además, ¿cómo que yo hago aquí? Tú sabes que ustedes, las muchachitas de ahora, viven poniendo y poniendo la ubicación y subiendo toda la vaina a las redes sociales para echar vaina. Un echar vainero que tienen ustedes, las mujeres, ¿eh? Yo no sé, mamá. ¿Usted por qué no es como Juanda? La mamá de la más viral, que esa mujer no se mete en la vida de ninguno. Ay, sí, y la deja ser, la deja ser. ¡La deja ser, es tanto! Espérate, espérate. ¿Y este viejo quién es? Mire, señora, usted lo que debería de estar es en este momento acostada, conviva por un puesto y durmiendo, descansando, para ver si usted ahí por lo menos hace algo. Hágame el favor, hágame el favor, viejo. Mire, mire, no me digas... Repito. Oiga, a mí me respeta, que yo voy a ser el futuro abuelo de sus hijos. Voy a ser el marido de esa muchacha que está ahí. Que usted... El marido de esa muchacha soy yo. Hágame... Era, era, iba a ser. Usted lo que puede hacer es el abuelo de esa muchacha, porque esa muchacha lo que tiene son... 20 años. 20 añitos lo que tiene. Y usted se siente así que... Hágame el favor, viejo de crema. Pero esa es la mejor edad para amar. Cuando se tiene 20 años, 22, 19, ahí es que el hombre y la mujer pueden tener una buena relación. Yo además necesito colágeno. Pero dígame usted, ¿qué usted busca aquí en el medio? Váyase para su casa. Esa muchacha tiene que irse para su casa, porque esa muchacha es señorita. Esa muchacha no ha salido para ningún lado. Esa niña es señorita. Camina para la casa, camina. Qué vergüenza. Me voy para la casa, pero usted olvida de la lavadora, de la secadora, de la deuda que tenemos en el colmado, de todas las deudas existentes en nuestra vida. Pero hija, hija de mi corazón, una pregunta, don. Dígame. ¿Y usted iba a apagar todo eso? Claro, porque yo iba a ser el marido de ella, pero usted se la espantó. Mire, yo le puedo hacer otra pregunta. La que usted quiera. ¿Qué uno puede hacer, o por lo menos qué yo puedo hacer, para yo poder ser su sugar baby? Volver a nacer, porque nada de vieja es mi camino. Por favor, fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡Se me va para allá! ¡Fuera de mi casa! 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 Gracias.